¿Cómo ser adaptable? Es lo que vamos a hablar en el podcast de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 620. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento es apasionante. De marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, ¿no es cierto? Y vivir apasionadamente de lo que nos gusta. Ya saben, esto se trata, ese video podcast que sacamos con contenido de calidad justamente para guiarnos, que es una de las formas, ¿no es cierto? Y hoy estamos en nuestro segmento de Equilibrio Emprendedor. Vamos a hablar sobre cómo ser adaptable. Una de las competencias, diría yo, imprescindibles que tenemos los seres humanos. Hoy no se diga si somos líderes o gestores, líderes de equipo, dueños de nuestros negocios, es más imprescindible aún. En todo caso, hoy estamos un viernes más, 5 de febrero del 2021. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, es viernes, el cuerpo lo sabe. Quiero dedicar el podcast a todos aquellos padres que ven alterada su rutina de desayuno o de inicio de la mañana, cuando los hijos están de vacaciones, porque, bueno, pasará que ahora mis hijos están, han terminado ya la primera fase, el primer quimestre, que lo llaman, luego al segundo. Entonces, tienen un lapso de unos 5 días laborables, no, que ya no tienen, no entran a la hora normal. Entonces, de por sí, nosotros bajamos un poco la guardia, digamos, o ya no nos levantamos tan temprano, no estamos en el corre, corre, que sí, que mira, el desayuno, que tienes que apurarte para entrar a clases, sino que, pues, lo hacemos más tarde, ¿no? Entonces, aquellos padres que se sientan identificados con este proceso que nos pasa justamente por ser familias con hijos, pues, este va dedicado el podcast. Y antes de nada, antes de entrar a cómo ser adaptable, veamos que invitarles a nuevamente dentro de katiaman.com, en la agencia, estamos para asolventar y atender cualquier duda, cualquier inquietud, que ustedes tengan en base a desarrollar estrategias de marketing digital. Y hoy por hoy, sobre todo, el curso de Facebook Ads, no el curso, vamos a sacar un curso, de hecho, ya lo estamos, nos están pidiendo un curso de Facebook Ads, pero hay empresas que necesitan que les implemente. Me dicen, Katia, yo no tengo tiempo, yo me dedico a lo mío, con las justas estoy, así que quiero que tú me ayudes con este tema. Pues, lo podemos hacer junto con mi equipo para montarles estrategias, las estrategias de publicidad pagada dentro de Facebook. Y por qué no generar tráfico a tu web o también generar conversaciones al WhatsApp. Lo podemos hacer. Así que, pues, encantados de la vida de que nos contacten dentro de katiaman.com slash contactar. Y bueno, vamos a ver. Recuerden que estoy tomando un poco, compartiéndoles este maravilloso libro que he leído del super cerebro, que está genial. Vamos a hablar sobre la adaptabilidad. Y aquí el libro menciona algo que es de Albert Einstein. O sea, de hecho, Albert Einstein lo cita aquí por su adaptabilidad. Y él dice que, claro, la clave está en la adaptabilidad. Pero aquí hay tres, a mí me encanta esta parte. Hay tres fortalezas y tres obstáculos para ser adaptables. Las fortalezas, pues, dejar ir, suéltalo. Cuando algo pasa, suéltalo. A veces es difícil, uno se empecina en que quiere salir y todo. Hay que soltarlo. Ser flexibles, justamente no aferrarse. Serían aquellas fortalezas que podemos solventar cuando queremos manejar o ser más adaptables a los cambios. Tres obstáculos. Bueno, los hábitos. A veces, y bueno, habrán hábitos que son muy buenos. Por ejemplo, la lectura, hacer ejercicio, ser tolerante, en fin, cualquier cosa que son buenos. Pero hay ciertos hábitos que tenemos arriesgados en nosotros que posiblemente no. Así que hábitos, condicionamientos o el estancamiento, el no tener esa visión de crecer, de hacer algo, de tener un objetivo a largo, a corto, a mediano y largo plazo, también podría ser un obstáculo. Entonces, es curioso cómo Einstein tomó las nociones básicas, porque recordarán quién es Einstein. Einstein es un gran físico que se lo cita acá en el libro por su gran intelecto. Entonces, claro, él cuando tomó las nociones básicas del sistema newtoniano, que Newton fue el antecesor hace muchos años, él sobre la gravedad, sobre el espacio, y las reinventó por completo. O sea, él agarró eso, todos esos estudios, y dijo, no, esto no va así, esto va así, funciona así. Y claro, después de esto hizo que tome o saque la teoría de la relatibilidad tan famosa, con su ecuación E, es igual a MC al cuadrado, ¿no? Y que pues dé las bases para el tema de la física cuántica y todo. En todo caso, este personaje nos enseña mucho cómo ser adaptables. Ahora, la gran pregunta, ya hemos mencionado tres fortalezas, tres debilidades, ¿cómo podríamos llegar a ser adaptables? Y algo que, pues pongamos como premisas, digamos, es no repetir las cosas que no te han funcionado. O sea, ¿para qué hacer cosas que no te han funcionado? Porque, de hecho, hay un dicho que el hombre es el único que se tropieza con la misma piedra tres veces. ¿Por qué será que nos pasa? Bueno, queremos, estamos por ahí, no funciona, y por ahí mismo, y no funciona, y por ahí. De hecho, me recuerda, hay veces que cuando estoy yo programando las webs, que me gusta, pero no soy, digamos, que no soy muy experta en desarrollo web. De hecho, los clientes que tenemos son desarrollos en web muy básicos, que le permiten implementar funcionalidades muy específicas y que pueden crecer, pero el desarrollo web no es un desarrollo web a medida que nosotros desarrollamos. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hay ciertas situaciones en las que estoy desarrollando algo y paso un problema, y por ahí mismo va a ir el problema. Y tratando de ser de la misma forma, tratando de que, o pensando que las tantas veces que repites, pues a la quinta, a la sexta te va a salir, cuando no, no sale, ¿no? Entonces, hay que cambiar, hay que cambiar. Y cuando pasa, pues, hacerse un lado, o buscar o pedir una solución. Hay veces pasa que deberíamos dejar, no sé si les ha pasado, incluso hasta por cansancio, cuando uno está en una actividad y algo no te sale, y algo no te sale, y algo no te sale, y estás en esto, ¿no? Que repites, repites, hasta que te quieras salir. No, más bien, déjalo, suéltalo, es lo que decíamos, suéltalo. Entonces, ándate a tomar un té, a hacer alguna otra cosa, a compartir con tus hijos, a conversar con tu compañero de trabajo, a hacer lo que sea otra cosa, para que vuelvas con otra energía, o pidas apoyo, pidas apoyo, pidas asesoría sobre algo que realmente no te funcione. Esto ayuda mucho, pedir apoyo, pedir sugerencias sobre los expertos. De hecho, aquí apalancarse en los expertos sería muy bueno, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Justamente, es dejar de luchar para solventar el problema en el mismo nivel, ¿sí? Porque siempre está claro que la solución no va a estar ahí, en ese mismo nivel. Está en otro tipo de solución, en otro nivel, haciendo otras cosas. Vas a conseguir la solución, ¿sí? Entonces, este, porque esto, a veces que pasa en el día a día también se puede producir de que nosotros nos pongamos estresados por algo y pues cuando ya sintamos que tenemos que afrontar algo y no nos va a funcionar, pues, este, alejarse, pensar desde otro punto de vista, desde otra perspectiva y hacerlo. En base, ¿qué otra cosa se sugiere aquí en el libro para ser adaptables? Reconstruir los lazos que se han deteriorado. Genial, ¿no? Genial poder contactar con personas o buscar el positivo a las cosas, el lado positivo a las cosas. Esto me parece genial. Y sobre todo es algo que a mí me encanta que está aquí, es dejar de tener la razón siempre, ¿sí? Porque es insignificante, menciona en el libro, a relación de con ser feliz. Entonces, enfoquémonos en ser felices, es decir, que hay algo que nos atormenta, soltémoslo y esto también lo vemos cuando se medita. Ya saben que yo apoyo mucho el tema de la meditación en la mañana, en la tarde, un rato, porque te ayuda, en realidad que te ayuda a desconectar y a fluir y a dejar, a soltar las cosas. Y esto vemos que es uno de los factores importantes para comenzar a ser adaptables, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Hay otra cosa más que, hay otras cosas más que quisiera compartir. Y es, aquí dice, una persona se vuelve más adaptable cuando es capaz de reírse de sí misma. Disfrutémonos, hay veces que, claro, hay personas que son muy serias, muy acartonadas, no pueden, no soportan ni una broma, peor una broma de ellos mismos. Entonces, no, no está bien. Aprendámonos a reírnos de nosotros mismos, ¿no? Dice, sabe que las situaciones tienen aspectos que no se ven a simple vista. Claro, hay veces que nosotros queremos soluciones rápidas, rápidas y sencillas. Así es que así lo quiero y no necesariamente, ¿no es cierto? Entonces, este, deja de ver como antagonistas a quienes no comparten tu opinión. También queremos siempre controlar y que todo el mundo piense como nosotros jamás. Si alguien piensa diferente, no verlos, ah, es que es mi enemigo, es que es alguien que está en contra mí. Y no, piensa diferente, punto. Y a veces es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces, alguien que se involucre también de manera genuina en la negociación en la cual empieza a funcionar. Es decir, cuando estamos pensando en tener nuevas relaciones, lo interesante sería fluir, tener una, como dice aquí, desarrollar un tema de negociación muy fluido. O sea, salirte de tu empaque y ser más flexible, ¿no? El compromiso se vuelve una palabra positiva, dice aquí. Y es capaz de no aferrarse y permanecer en un estado de alerta relajada. No aferrarse. Bueno, esto está repetido varias veces, ¿no? No aferrarse. Soltar y observar las cosas de manera distinta y nueva, lo cual te deleita. Es decir, ver el mundo de otros ojos. De hecho, ahora que desayunábamos y teníamos un plato lleno de fruta de varios colores, esa es la vida. La vida es llena de colores, llena de matices, llena de puntos de vistas diferentes. Y nosotros estamos aquí, si queremos ser adaptables, debemos ser flexibles, debemos tolerar, debemos ver la vida de otra cosa, saber negociar, no imponer nuestro punto de vista y soltar. Yo creo que son parte de las premisas que se nos queda ahora grabadas y que quería compartir con ustedes para que reflexionemos estos viernes. Ya saben que los viernes son de reflexión un poco para soltarnos, fluirnos y ser adaptables. Señoras y señores, a ser adaptables, porque es una de las características que para mí es imprescindible hoy por hoy. Así que, pues nada, con esto terminamos el programa. Es viernes, ya saben, el cuerpo lo sabe. A descansar, a compartir, a desconectar también con sus seres queridos, familiares, a hacer otro tipo de actividades. Desconéctense con la naturaleza también, que es importante. Y nada, nos vemos el día de el lunes con otro episodio del podcast. Y pues nuevamente, gracias, 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 mil gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. En Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Escúchenme cuando estén haciendo alguna actividad manual, algún tema, barriendo, planchando, lavando los trastos, haciendo ejercicio. Cualquier cosa, escuchen, escuchen este podcast y compartan, por favor, compartan. Que me ayudan mucho a mí y ayudan también a aquella comunidad que quiera estar en constante aprendizaje. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chau, chau.